Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y le saludo a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me siguen mis redes sociales, en Facebook me encuentra como Laura Guzmán Periodista, en Instagram como Laura Guzmán Medina, y en X como arroba Laus Guzmán. Y mire, hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en dos mil doce con el fin de reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como metas y aspiraciones universales en la vida de los seres humanos de todo el mundo. La elección del día de este 20 de marzo, como fecha para conmemorarlo, tiene un significado simbólico, pues coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, por lo que el día y la noche tienen la misma duración. En este sentido, dice la ONU que ambos eventos astronómicos simbolizan el equilibrio y la armonía, y para eso tenemos aquí, me da un enorme gusto que estés aquí acompañándonos, Nayeli Vázquez, psicóloga clínica, bienvenida. Gracias, querida Laura, es un gusto siempre estar aquí, un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, a ver, quisiera empezar por esta parte que 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 hace la ONU como una definición de felicidad, que es el equilibrio y la armonía. Estas dos cosas nos vayan, nos ayudan a estar felices, nos dan felicidad. fíjate, mi querida Laura, que en esta época hemos confundido mucho el placer con la felicidad. Sí. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque el placer va a nivel de los sentidos y dura un pequeñito instante en nuestra vida. Sin embargo, esta sensación de bienestar, de felicidad, de equilibrio, dura mucho más tiempo y tiene que ver más con una misión de vida que con una situación placentera. Entonces, esto de entender la felicidad va más allá de solo sentir algo bonito en el momento, sino aprender y entender cómo ver nuestra vida de una manera diferente, cómo afrontar las situaciones de la vida de una manera diferente y cómo generarnos estas sensaciones de bienestar. Y digamos que eso, justamente, es un estado interno, pero que también no las dan las cosas internas, ¿no? O sea, las cosas espirituales, no nos las dan las cosas materiales, ¿no? Porque eso es lo que tú justamente nos dices, que eso sería un placer. Exactamente. Y vienen desde dos lugares distintos en nuestra mente. El placer viene generado por la dopamina. Este, como cuando nos comemos un chocolate y sentimos así súper rico, o cuando nos, cuando hacemos algo, nos apapachamos con algo que es un momento muy placentero, pero solo se queda ahí en el momento, eso es generado por la dopamina. Sin embargo, cuando estamos buscando este bienestar, esto más a la larga, más en equilibrio, más bonito a través del tiempo, esto está generado por la serotonina. Entonces, viene de dos lugares de la mente completamente diferentes y hay que aprender a entenderlos. ¿Puedo darme momentos de placer? Por supuesto que sí. Sin embargo... Claro, no es malo, ¿no? O sea, tampoco es que vamos a satanizar el placer, no. Exactamente, no hay que satanizarlo, hay que entender de dónde proviene y hay que entender que la felicidad es algo distinto. No son esos momentos, sino esta sensación de estabilidad, de bienestar, de entender mi vida con lo que viene, bueno, vamos a llamarlo, y con los retos que tiene también. Bien. Es lo mismo decir que estamos en un estado de bienestar que en un estado de felicidad. Sí y no, porque el bienestar también tiene que ver con otro tipo de cosas. El bienestar también tiene que ver con la salud física, tiene que ver con cómo me siento a mi alrededor. O sea, tiene como más implicaciones, pero la felicidad tiene un poquito más que ver con el sentido de la vida. Cómo interpreto aquellas cosas que van sucediendo en mi vida, los retos, los momentos, cómo yo los interpreto y cómo les doy un sentido, tiene más que ver la felicidad con ello. Va implicada con el bienestar, sin duda, sin embargo, tiene esta parte de entender mi vida, de verla y de tener un significado para cada una de las cosas. Y de esa parte de tener un significado de la vida, de ahí podemos partir como para decir, soy una persona feliz. Exactamente. Cuando yo tengo, cuando yo tengo un sentido para mi vida, cuando sé por qué me levanto en las mañanas, que no estoy en esta automatización de, pues nada más me paro porque sí. Qué claro, de que ya sonó el despertador, ya me tengo que levantar, ya me tengo que arreglar, ya si tengo hijos, ya tengo que ver a los hijos, ya me tengo que ir a trabajar y hago todo en automático, ¿no? Todo el tengo, 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 tengo. Ajá. Y por el contrario, empiezo a entender por qué me levanto en las mañanas, por qué decido llevar a mis hijos a tal escuela, por qué decido hacer estas cosas. Entonces la vida va dejando de ser automática y le voy encontrando el sentido. Y ahí es donde viene la felicidad, en esta sensación de entender que mi vida y mi presente tiene un sentido, porque también de eso consta la felicidad, de entender nuestro momento presente y que la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos, generalmente no sucede. Y desde ahí podríamos empezar, ¿no? Desde cómo lo, cómo dices, cómo lo concebimos, cómo lo pensamos, ¿no? Porque como dices, tengo que levantarme, tengo que comer, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos pensar diferente? Ese es un ejercicio muy práctico que a mí me gusta mucho dejárselos a mis pacientes y es justo esa parte, quítate el tengo, deja de decir, tengo que pararme, tengo que hacer, tengo que ir. Y empieza a decir, decido, decido ponerme esta ropa, decido llevar a mis hijos, decido ir a hacer el súper, ¿qué decides hacer? Y entonces, en la mente, ese simple cambio de la palabra, transforma la manera en la que lo afrontamos, porque ya no es la vida empujándome, es yo decidiendo qué quiero hacer con ello. Ay, eso está padrísimo, eso está padrísimo. Entonces, vamos a dejar de tener que hacer las cosas, a pasar a decidir a hacer las cosas. Exactamente, y es el cambio mínimo de una palabra, pero eso cambia por completo la perspectiva de la situación. Claro, y la percepción de cómo lo haces. Nay, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar para seguir hablando de esto, de la felicidad, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Felicidad. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, que siga con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando de la felicidad, porque hoy es el Día Internacional de la Felicidad y Nayeli, estábamos diciendo que hay que cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Porque eso nos va a dar como un paso hacia, pues, hacia la felicidad, ¿no? Exactamente. En realidad, el camino a la felicidad o la felicidad en sí, primero tenemos que definirla nosotros. ¿Qué significa para mí la felicidad? ¿Qué significa estar contento? Siempre entendiendo esto que platicábamos hace ratito, que la felicidad y el placer son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que realmente a mí me va a hacer feliz? Y entonces, empezar a caminar hacia allá, mirando lo que tengo en el presente. Y una parte importante de lograr nuestra felicidad es sanar aquello que traigo cargando de atrás, que eso también es muy importante. Claro, porque son cosas que arrastramos, ¿no? Y a veces que ya ni cuenta nos damos y tenemos unas actitudes hacia, pues, hacia nuestra vida que no entendemos, ¿no? Y que si nosotros no la entendemos, la gente que está a nuestro alrededor tampoco las va a entender. Claro, menos, porque muchas veces ni nosotros, y esto me gusta mucho aclarárselos, muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que sentimos. Y queremos que la persona que tenemos al lado entienda lo que estamos sintiendo, pero pues, si ni yo misma lo entiendo, ¿cómo voy a explicarle o cómo alguien más me va a entender, no? Entonces, sanar nuestro pasado para poder concentrarnos en nuestro presente es una de las partes fundamentales de la felicidad. Es entender de dónde vienen mis heridas, por qué me duele lo que me duele, a quién y por qué tengo que perdonar, incluso a mí misma, porque también el proceso de amor es un proceso importante en la felicidad. Entonces, entender qué es lo que tengo que perdonar, incluso si es a mí, y entonces voy a poder dejar el caminito como preparado para ahora sí empezar a caminar hacia donde mi felicidad me dicta. Entonces, es como limpiar un poquito el camino de los hoyos y de los baches que ya teníamos anteriormente. Ok, y aparte de esto del pasado y que estamos, debemos de, yo creo que también concentrarnos en nuestro presente. Pero decías una cosa que me llama la atención, que es el anhelo, ¿no? Eso de anhelar cosas también nos puede causar un efecto negativo, ¿no? Hay que ser muy objetivos con nuestras expectativas, es muy importante esto, porque lo que nos causa infelicidad no es la expectativa en sí, no es que yo quiera lograr algo, no. Lo que me causa infelicidad es que me pongo una expectativa que probablemente en este momento, por mis condiciones de vida, por como yo estoy en este momento, no puedo cumplir. Entonces, me lo propongo queriendo lograrlo, pero no lo logro y entonces es como este pececito que se muerde la cola, ¿no? En el que quiero lograr, pero no puedo, entonces en lugar de ser más feliz me pongo más triste, ¿no? Hablábamos en algún momento, por ejemplo, el peso, eso es un ejemplo, yo quiero bajar 15 kilos para dentro de dos semanas y entonces si no lo logro, me enojo un montón. ¿Por qué? Porque no estoy siendo objetiva con mis expectativas y no tiene que ver con el tema de dolor, de desesperación, tiene que ver nada más con que no ajuste mis expectativas a algo objetivo. Claro, o sea, hay que también estar como muy, muy conscientes de nuestra realidad. Así es, que es justo esta parte de vivir en el presente, saber en dónde estoy. A lo mejor en este momento yo no cuento con un nutriólogo, no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, entonces en mi momento yo acepto este momento en el que estoy, entonces entiendo que mi camino es aceptarlo y resolverlo y la manera en la que yo lo enfrento es lo que me da la felicidad. Las decisiones que tomas, ¿no? Volvemos a esta parte de no tengo que hacer, sino decido hacer las cosas para poder, pues, entender ese camino, ¿no? Hacer la felicidad, porque además la felicidad son muchas cosas, ¿no? O sea, vaya, tú tienes una, como decíamos, una definición de felicidad, yo tengo una definición de felicidad, cada uno tiene sus objetivos que los van a hacer felices. Exactamente, y cada uno también tiene esas situaciones que sanar, que nos impiden llegar a esa felicidad, entonces hay que verlo de manera muy personal, muy independiente, y entendiendo también este vehículo que platicábamos del amor, de la conexión. Si yo estoy en contacto conmigo, si yo me entiendo, si yo me quiero, si yo sé para dónde voy, entonces va a ser mucho más fácil. Es como si dijéramos, quiero llegar a Acapulco, pero no sé para por dónde, no sé qué carretera agarrar, no sé para dónde irme. Claro, estás perdido. Ajá, yo quiero llegar ahí, pero no sé cuándo voy a llegar. Pero no sé cómo. Ajá. Entonces, si yo me amo y conozco ese camino, entonces voy a poder llegar a mi destino, que esa es la parte más importante de este tema, aprender a entendernos a nosotros mismos y crear nuestra definición de felicidad. Y entender que esa felicidad, dime si me equivoco, es de nosotros, ¿no? O sea, porque ya hablábamos del placer, ¿no? De la, de las cosas que nos dan placer, pero también de las personas, ¿no? O sea, si yo estoy con alguien porque me hace feliz, pero no es que esa persona, si se va, ya voy a ser la más infeliz, o ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, también son cosas, son personas, son actitudes, acciones. Un gran tema ese, mi querida Lau, porque en efecto, le ponemos a la otra persona mi necesidad de ser feliz. Tú me haces feliz a mí, tú debes hacerme feliz a mí, y no es así. La felicidad viene de nosotros y la compartimos con la otra persona, pero cada una de nuestras emociones es responsabilidad propia. Entonces, cuando entendemos eso, que la felicidad es mi responsabilidad y la otra persona la comparte y la exponencia y hacemos un montón de cosas juntos, padrísimo. Claro, porque tampoco quiere decir que tú vas a hacer las cosas sola y que yo soy, yo no necesito de nadie, o sea, tampoco estamos diciendo eso, ¿no? Exacto, es compartir, es entender que me gusta estar con esta persona y me siento feliz, fíjate la diferencia, me siento feliz cuando estoy con esta persona. No me hace feliz, me siento feliz cuando estoy con esta persona. Me hace feliz, ah, me siento feliz con él. Me siento feliz con él. Y entonces compartimos, tú te sientes feliz conmigo, yo me siento feliz contigo y la pasamos súper bien, pero si mi felicidad depende de ti, creo dependencia. Necesito que me hagas feliz y si no estás, no soy feliz y entonces dependo de ti para lograr lo que necesito y mis necesidades las cubres tú y cuando te vas, uff, se queda un hoyo enorme. Porque ya no hay nada que cubra mis necesidades. Claro, y que, o sea, eso ya es otro tema, ¿no? Pero es una cosa que te duele, sí, pero que si tú sabes que, cómo estás tú internamente, sabes cómo manejarlo. Exactamente, sabemos para dónde es el camino Acapulco. Exactamente, vamos a ir a una pausa, pero regresamos y seguimos hablando del Día Internacional de la Felicidad. Seguimos aquí en Bien y Saludable en el marco del Día Internacional de la Felicidad y por eso estoy platicando con Nayeli Vázquez, psicóloga clínica. Nayeli, en esta Día Internacional, la ONU, que fue la que estableció este día, hace un informe cada año de los países más felices, ¿no? Yo no sé si eso lo podamos medir, porque me parece que a lo mejor miden más el bienestar de la gente y no la felicidad, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que el país más feliz es Finlandia y después Dinamarca y después Islandia. Entonces, son países de primer mundo, ¿no? Y México, por ejemplo, está en el lugar número 25. Pero, ¿cómo puedes medir eso? O sea, yo creo que no lo puedes medir, ¿no? O sea, yo creo que más bien eso, ¿no? Se mide el bienestar del que ya platicábamos y no la felicidad. Exactamente. Se mide el bienestar, la calidad de vida. La calidad de vida. Y eso hace, hasta cierto punto, que el cortisol, que es nuestra hormona del estrés tan temida, disminuya, porque no tengo tanto por qué estresarme, no tengo que estresarme porque tengo que pagar la renta o la casa o la colegiatura, porque aquí, pues, todo eso, esa infraestructura está cubierta y además tengo un buen salario y todo está en orden. Entonces, mi nivel de bienestar crece y mi nivel de estrés baja. Eso no quiere decir que exista un nivel de felicidad, pero pues sí, digamos que estamos más tranquilos y podemos darnos la oportunidad de trabajar en nosotros de una manera mucho más profunda, lo cual, pues, también se agradece. Ya teniendo todo lo demás cubierto, ya podemos buscar nuestro camino. Ya puedes pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, hay que definir nuestra felicidad, mi querida Lau. Encontrar cuál es la felicidad en nuestro interior, lo que realmente nos genera esta sensación bonita en nuestro interior, que no es un pico de placer, sino esta felicidad continua que tiene que ver con nuestra vida. Claro, y esos picos de placer los podemos cambiar, por ejemplo, por picos de felicidad, porque yo, por ejemplo, pienso, no todo el tiempo, o sea, yo puedo decir, soy una persona feliz, pero no todo el tiempo estoy feliz. Ese es el tema del equilibrio, las emociones tienen que ir y venir, no se pueden quedar en nuestra vida para siempre, no puedo estar feliz todo el tiempo. Imagínate un organismo lleno todo el tiempo solamente de un neurotransmisor, de una hormona, lo demás no tiene cabida, entonces no hay posibilidad, nuestro cuerpo siempre tiene que volver al equilibrio. Entonces, esta felicidad, digamos, un poquito más constante, la vemos cuando aprendemos a afrontar las situaciones de la vida de una manera diferente, entender que tenemos herramientas para hacerlo, es decir, convertirnos en un positivismo no tóxico, no ese positivismo de, ah, tú puedes con todo, sino ese positivismo de esto está feo, pero tengo las herramientas para salir de ahí, entonces vienen estos estados de felicidad que pueden ser un poquito más constantes, sin que ello signifique que nuestra ambición de vida sea ser felices 24-7. Claro, y que no haya enojo, que no haya frustración, que no. Eso es imposible, nuestra vida está llena de matices, todas nuestras emociones sirven para algo, cada una de nuestras emociones trae un mensaje y sirve para algo, incluida la felicidad, entonces hay que aprender a diferenciarlas y entender mis momentos, entender que el estado ideal es el equilibrio, es estar bien, es estar tranquilo y que va a venir el enojo y que va a venir la frustración y que va a venir la felicidad y que cuentas con las herramientas para enfrentarlas. Ay, Nayeli, qué gusto que hayas estado con nosotros hoy aquí hablando de la felicidad, pero aquí siempre el tiempo vuela. De verdad. Pero dinos rápidamente en dónde te encontramos. Claro que sí, me pueden buscar en las redes sociales como arroba psicóloga Naye, con doble L, ahí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X también, y pueden buscar la página psicodescubrir.net, ahí tienen un blog con mucha información y tienen también todos nuestros medios de contacto y nuestros servicios. Pues ahí está, busque a Nayeli Vázquez, psicóloga clínica, porque es buena, hacen lo que hace. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Bien y Saludable, lo esperamos mañana en punto de las tres de la tarde y mientras quédese con nuestros amigos de Palabra del Deporte.